Música Bueno pues tengan todos muy buenos días Este hoy es sábado 13 de junio Son las 6 y media y nos emprendemos a una nueva aventura En la que van a poder ver a la requintista ordeñando las cabras Aquí está el video prometido Música 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 La guayaba ya está floreando. Vamos a ver guayabitas. Todo lo que se ha caído con las tormentas. La guayaba. La guayaba. La guayaba. Ya tienen que ir a la orden y a la orden. La guayaba. Ahí viene. ¿Cuál es la que te ha chocado a la guayaba? Esta vez. La guayaba. Bueno, aquí están las cabras. Vamos a por la requintista bordeñal. Va a sacar la leche. Quien quiera un dólar el vasito y la cuajada. A dos dólares la cuajada de leche de cabra. Ya la reconoce. Bien cariñosa es. El día que llegara hasta allá. 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 Qué hambre tiene quizás arriba de los volados. mira como le saquen leche un montón de leche ni caminar podemos ni caminar podes mira ya sabes que no vamos huele de tanta leche que anda aquí bien abierta la pobre de tanta leche bien 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 muy rápido y esa que no era la que costaba no, esa es la mía es la que yo puedo es la que yo he comprado una pero desde chiquita es la grande y la chiquita pues tenemos que conseguir las dos la grande y la chiquita es la pero ya va a llenar ay, mire, ve ahí está con la escuela, saco casi al cumbo de yo hice todavía solo aquí, mira mira, vaya ahí está a la pastilla de arriba de arriba de arriba de arriba tía chero, tía chero ve como se agarra el plumbum te saca medio de arriba de arriba la pobrecita de arriba de arriba de arriba de arriba tía chero, tía chero de arriba de arriba tía chero, tía chero, tía chero de arriba y la's tía chero, tía chero chero tía chero de arriba ¿Lo oía? No, pero usted era el que En la Por ser la La, la, esta le venía Estuvio para el frío Esta tuvo cuatro Manos para que cuatro Dos hembras Tres hembras que paró Y las, los criados Y el ribeta esa que Se dio Se me ahogó Y el sol Como hay también nunca No lo acuerdas Esa es gente que casi la Puede ser Estaba acostumbrada Y ya no estaba Y se trataba acostumbrada Estaba encurranada Ibrahim 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!